Identifican a mamá e hija las ejecutadas y violadas en Chietla, ¿no? Ah, yo lo tenía. Ya habíamos hablado de este caso que está horrible, que decíamos que es al parecer pues un tema ahí de violencia que está pasando las fronteras de Puebla. Este día se confirmó que sí, en efecto, los dos de los tres cuerpos localizados ayer en Chietla, en los límites, son madre e hija. Isabel y Mayra. Isabel es la mamá y Mayra es la mamá. Ahora lo que falta es identificar al tercer cuerpo, el de este hombre que no sabemos. Pero que no tiene nada que ver porque lo encontraron mucho más lejos. Son una zona que comparten unos kilómetros. Y el papá y la niña estaban muertos desde hace dos años. Entonces, es que originalmente asumieron que pues como estaban en la misma zona podrían tener la relación, ¿no? Asumieron mal, asumieron mal, algunos medios de comunicación, asumieron mal y luego Edmundo Velázquez. Pues sí, porque los regionales, los medios regionales empezaron con esta primera versión porque había mucha gente que no tenía identificado personas de la zona que no se encontraban. Por eso asumieron mal estos medios de comunicación. El cuerpo del hombre no tiene nada que ver. Y está o la mamá y la hija sí están vinculadas. Aparentemente las dos fueron violadas, ¿verdad? Todavía no tengo, no poseo información como para decirte las dos. La menor sí. La menor sí. O sea, es decir, esto queda claro, es una venganza. El papá de la niña murió hace dos años, no sabemos exactamente qué circunstancia. O bajo qué... Pero bueno.